Quien esté a tu lado ahora mismo es tu prójimo. Amo el cosmos. O eso es muy fácil. Si tienes que solo amar a un solo ser, cuesta vida. Prójimo no significa alguien que vive al lado. Quien quiera lo que sea que esté a tu lado ahora mismo. Quien esté a tu lado en este momento es tu prójimo. Si Jesús hubiera dicho, ama a alguien que esté al otro lado del planeta, ellos lo habrían amado. Fácil de hacer. Tu prójimo. Él no es bueno. ¿No es así? En este momento, quien quiera que esté a tu lado, si aprendes a amarlo, te volverás amoroso por tu propia naturaleza. ¿No es así? Sí, porque en este momento esta persona está ahí, en otro momento otra persona está ahí, al momento siguiente un insecto está ahí, al momento siguiente un insecto está ahí. Si tan solo aprendes a amar cualquier cosa que esté a tu lado ahora mismo, tu naturaleza se volverá amorosa. Amoroso significa que en el nivel de la emoción, un cierto nivel de inclusión. ¿No es así? Ama a tu prójimo no es fácil. Necesita transformación. ¿No es así? Algo en ti tiene que cambiar para amar a tu prójimo. Para amar a Dios no tienes que cambiar nada. Puedes mentirte por completo. Puedes mentirle al mundo entero y aún así amar a Dios. Esto es justo como en estos días se ha puesto de moda en todas partes, especialmente encuentro que la espiritualidad de la nueva era en Occidente ha asumido esto. Oh, amo a la humanidad. Amo el cosmos. Oh, eso es muy fácil. No tienes que amar a nadie. Si tienes que amar a un solo individuo, cuesta vida. Si tienes que simplemente amar a un solo ser, cuesta vida. ¿No es así? Amo a todo el cosmos, pero no puedo soportar a la persona que está sentada a mi lado ahora mismo. Eso es otra cosa. Ahora estos son solo mentiras. Demasiadas. ¿Sí? Amo a toda la humanidad. ¿Dónde viste a toda la maldita humanidad? Para amarla. No, solo amo. Sí, eso es muy fácil. Solo trata de amar a una persona y mira lo que cuesta. Tanto de ti tienes que ponerlo en el suelo. Tanto de ti tienes que rendirlo si tienes que amar a una sola persona. ¿No es así? Sí. Pero. Amo a toda la humanidad. Esto es fácil. Alguien dijo, ama a tu prójimo. Eso es muy significativo, muy significativo. Oh, déjame ver quién es mi prójimo. Ese no es el punto. Quien quiera que esté a tu lado ahora mismo, lo que sea que esté en contacto contigo ahora mismo, simplemente ámalo indiscriminadamente. El mismo aire que respiras. ¿Prójimo? Sí. ¿Es tu prójimo? El agua que bebes. ¿Prójimo? Sentado aquí, ¿verdad? ¿Es tu prójimo? La tierra sobre la que caminas. ¿Es tu prójimo? Simplemente ama a eso, lo que sea que esté en contacto contigo ahora mismo. Ahora, esto es otra cosa. Cuesta vida. De lo contrario no sucederá.